Paisajes, bodegones, escenas costumbristas, imágenes de santos o retratos son algunos de los temas elegidos por los artistas de esta exposición colectiva. Una muestra compuesta por medio centenar de obras realizadas con diferentes técnicas y tamaños que estos días pueden ser visitadas en el Centro Cultural La Villa de la Puebla de Almoradiel. Este año tiene una novedad la exposición porque hasta ahora las ediciones que se han hecho han sido para dar oportunidad a pintores de la localidad a mostrar su obra. Pero este año lo hemos abierto a la comarca y de hecho tenemos autores de dos pueblos de aquí al lado, concretamente de la Villa de Donfadrique y de Quintana de la Orden. Como se puede apreciar, es una exposición donde hay variedad de técnicas, variedad de estilos, pero todas ellas con mucha calidad. Este año se observa una buena calidad en la obra. También hay pinturas, hay cuadros de jóvenes estudiantes de Bellas Artes que también han querido dar a conocer su obra aquí en la localidad. Una vez más el Ayuntamiento almoradiense organiza este espacio abierto a consolidados y nuevos creadores para que muestren su talento artístico. Doce pintores cuyos trazos y pinceladas de color nos invitan a contemplar un lenguaje expresivo muy amplio en una exposición que sin duda cautivará a los aficionados a la pintura.